Hola, bienvenidos a Watch Moyo Español. El día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de secuelas que fueron mejor que las originales. Para esta lista estaremos viendo la segunda película de varias franquicias que superaron la calidad de la original. Mientras más sobrepasen a su antecesora, mejor puesto tendrán en nuestro ranking, y solamente tomaremos en cuenta secuelas directas. Los reinicios o versiones alternas como Mad Max Fury Road no serán consideradas. Tampoco veremos películas animadas, ya que merecen tener su propia lista. ¿Cuáles son tus secuelas favoritas? Dinos en los comentarios. Número 20. Dawn of the Planet of the Apes. Aunque Rise of the Planet of the Apes fue sorprendentemente buena como reinicio de esta franquicia clásica de ciencia ficción, sentimos que algo le faltó a su historia. Por suerte, Matt Reeves, el siguiente director, nos dio justamente eso en Dawn, del 2014. Creó un sombrío mundo post-apocalíptico en el cual los últimos sobrevivientes de la raza humana se enfrentan a la nueva sociedad de simios. Al poner más énfasis en los simios, esta película nos muestra más claramente las diferencias entre simios y humanos. La película igual cuenta con una trama política digna de un César, que casualmente también es el nombre del líder de los simios. Y además fue absolutamente emocionante. Vamos, ¿simios montando caballos? Siguiendo esta tendencia, la serie mejoraría aún más en el 2017 con el estreno de War of the Planet of the Apes. Número 19. The Hunger Games. Catching Fire. No había mucho de qué quejarse cuando The Hunger Games fue adaptada en el 2012. Sobre todo con el casting de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen. Pero la dirección estilo guerrilla de las escenas de acción por parte de Gary Ross fue algo frustrante. Esta es otra secuela que mejoró al recibir un nuevo director. Catching Fire se benefició tremendamente al estar en manos de Frances Lawrence, quien, por cierto, no está emparentado con Jennifer. Sus secuencias tan emocionantes y llenas de energía les dieron a estos juegos la versión cinematográfica que merecían. Además, esta película es donde la serie nos presentó más de su mundo y añadió varias caras nuevas para que la subtrama de la rebelión fuera más dinámica. Es una lástima que la calidad no siguiera subiendo en las otras secuelas. Número 18. 22 Jump Street. 21 Jump Street fue la nueva versión de una comedia que no sabíamos que necesitábamos en el 2012. La inesperada y divertida pareja conformada por Jonah Hill y Channing Tatum nos dio una película electrizante. El ponerlos en un colegio fue algo escandaloso y divertido, por lo que la idea de ahora mostrarlos en la universidad ya no resultaba tan innovadora. Pero los directores Phil Lord y Christopher Miller lograron llevar a esta secuela a los mismos niveles de comedia. También se burlaron del proceso de realización de una secuela, de una forma inteligente y un tanto irónica. Aún cuando las películas se mantuvieran empatadas, la secuencia de los créditos finales de 22 Jump Street le da la victoria, por el sinfín de hilarantes secuelas falsas. Número 17. Gremlins 2 The New Batch. Esto puede ser un poco controversial, ya que la primera película es considerada un clásico. Pero tenemos nuestras razones. La primera Gremlins, con una trama simple y una gran ejecución, fue la forma perfecta de presentar a estas criaturas. Pero Gremlins 2 logró mejorar ese concepto. Ya no preocupada por las dinámicas de una historia de origen, la segunda se dedica a burlarse del consumismo y la cultura corporativa. Fuera de las alegorías, la película también es más divertida. Y los metacomentarios alcanzan niveles similares a los de Deadpool. Desafortunadamente no tuvo éxito en la taquilla, así que la idea de una tercera película se ha mantenido solamente en nuestros sueños durante tres décadas y contando. Número 16. Hellboy 2 The Golden Army. ¿Cómo no se hizo otra secuela? Aunque Hellboy del 2004 no fue la más fiel adaptación del cómic, pudimos apreciar la visión creativa de Guillermo del Toro, y Hellboy 2 The Golden Army llevó esta vibrante idea aún más lejos. El estilo de fantasía oscura tan particular de Del Toro se vuelve más dinámico y marcado. Además, las relaciones interpersonales se sintieron más cercanas y reales. La idea de Hellboy y Liz empezando una familia, o el adorable cortejo entre Ape Sapien y la princesa Nuala son dos grandes ejemplos. La secuela también plantó la semilla para un cierre fantástico de lo que se veía como una trilogía, pero como mencionamos, nunca se completó. Es su destino que traiga la destrucción de la Tierra. No ahora, no mañana, pero se ve en la vida. Es difícil hablar de la secuela de una de las películas de terror más importantes en la historia del cine, pero lo vamos a intentar. Antes de que otras secuelas arruinaran el concepto de unir al malvado verdoso con otros personajes, como El Hombre Lobo y Abbott y Costello, existió una película llamada Bride of Frankenstein. Esta secuela profundizó excelentemente en la perturbada mente del monstruo. Ocurriendo exactamente después de los eventos de la primera entrega, el monstruo ahora busca desesperadamente compañía, ya que ha sido rechazado por la sociedad. Esto nos lleva al nacimiento de La Novia, una criatura igual de icónica y con un fabuloso peinado. Su presencia desarrolla aún más los temas de la primera parte y le da a la saga un final catártico. Número 14. Superman 2. Antes de Spider-Man 2 o X2, la mejor secuela de superhéroes en la historia era Superman 2. Claro, el primer filme nos hizo creer que un hombre podía volar, pero esta nos hizo creer eso y más. Aunque esta película fue básicamente la segunda mitad de un filme más que una secuela, Superman 2 se mantiene como un ejemplo de emoción y desarrollo de personajes. Superman se enfrenta a un reto más a su nivel, algo que ni Lex Luthor de los 70 podía imaginar, cuando S.O.D. y sus cómplices kriptonianos regresan. Incluso tuvimos miedo por la vida de Superman. ¡Venme a mí, hijo de Jor-El! ¡Mierda antes de S.O.D.! También hay una relación más interesante entre Lois y Clark, ya que ella descubre la identidad secreta del periodista. Número 13. Blade 2. Otro puesto para Guillermo del Toro. Blade 2 nos presentó a este híbrido en una aventura más atrevida y emocionante. Lo mejor de esta trilogía siempre será Wesley Snipes como Blade. Por suerte, la segunda entrega nos mostró una caracterización mejor que la primera. La película trajo de regreso a Chris Christopherson como Abraham Whistler, además de añadir a Donnie Yen, al siempre consentido de Del Toro, Ron Perlman, y al mismísimo Daryl Dixon, también conocido como Norman Reedus. Siguiendo el mismo camino que muchas otras secuelas, ésta eleva la apuesta con la trama. Vemos al virus Reaper como una amenaza tanto para la sociedad humana como para la de vampiros. Los enemigos se ven obligados a trabajar juntos para detenerlo. Se siente como una cubetada de sangre fresca. Número 12. Evil Dead 2. Las dos primeras películas de la franquicia Evil Dead son éxitos de culto, pero la segunda tuvo la fortuna de tener un presupuesto mucho mayor. Esto le permitió ser más exagerada, tener más sangre y mejores efectos especiales. La secuela supera a la original al añadir un montón de comedia, lo cual ayudó a cimentar el estatus de Bruce Campbell como leyenda de las películas serie B. Claro, su presupuesto aún era poco si lo comparamos con otras grandes producciones, lo cual le ayudó a mantener esa visión oscura y retorcida que solo las películas de bajo presupuesto pueden tener. Un gran elenco de superhéroes se hace aún más grande, y esta secuela cuenta con la trama para hacerlo funcionar. X2 trata temas que asemejan a la vida real, y que, combinados con mejores actuaciones y escenas de acción, nos dan una sorprendente película basada en cómics. Nunca se detiene a pesar de los importantes temas que trata, ya que las escenas de pelea están excepcionalmente coreografiadas. Y no podemos hablar sobre lo excelente que es esta secuela sin mencionar la escena de Nightcrawler en la Casa Blanca, que fácilmente es una de las mejores secuencias en toda la franquicia de X-Men. Muchas películas de superhéroes prefieren usar grandes escenas de destrucción que buena acción y suspenso. Pero no es el caso del segundo filme del Cap. Esta película ha sido comparada con un thriller al estilo de Bourne, donde el héroe va revelando gradualmente el misterio y la intensidad va aumentando en el camino. A diferencia de la primera parte, hay más énfasis en peleas cuerpo a cuerpo, lo cual le queda mejor al líder de los Vengadores. También hay muchos más conflictos internos que en la mayoría de las películas de Marvel, ya que Steve debe enfrentarse a su mejor amigo Bucky Barnes. ¿Cómo se hace una secuela de una película prácticamente perfecta? Sencillo, se hace una película absolutamente perfecta. Pero ya fuera de broma, Harington 2 logró superar las expectativas creadas por la original al ser más encantadora y entretenida. La secuencia en la prisión por sí sola es una de las secuencias más divertidas y cautivadoras de cualquier película en la última década. Y aunque Nicole Kidman demostró ser una fantástica villana en el primer film, Hugh Grant se roba la pantalla aquí, al punto que muchas personas pidieron que fuera considerado para diferentes premios. ¿No están convencidos? Esta película tiene la distinción de ser una de las muy pocas en tener un rating de 100% en Rotten Tomatoes. La serie de Mad Max tiene una lista bastante sencilla de cosas que la hacen tan genial. Acción de locura, hermosa fotografía y un héroe que da gusto apoyar. La secuela de la primera película cuenta con todos estos elementos en abundancia y logra llevar esta historia más allá del simple cuento post-apocalíptico. Es un viaje emocionante lleno de acción y que mantiene su intensidad por tanto tiempo que deja al público exhausto pero satisfecho. Además, tiene uno de los clímax más emocionantes en toda la historia. Uno de los más grandes retos que cualquier director de Star Trek debe enfrentar es lograr que los devotos fans de la franquicia estén satisfechos. Aunque la primera adaptación a película recibió críticas diversas, tuvo suficiente éxito como para tener una secuela, la cual no solo restauró la fe de los fans, sino que fue tan exitosa que prácticamente salvó la serie. La historia de Wrath of Khan es increíblemente sólida, incluso épica, ya que retoma brillantemente a los icónicos personajes y añade a un inolvidable enemigo de la serie original de televisión. Había mucha presión por corregir los errores de la entrega anterior, pero lo logra y nos da mucho más. Este aclamado filme no se ve obligado a contar la clásica historia de origen, lo cual le da la oportunidad de desarrollar más a los personajes que vimos en la primera película. Además, nos presenta al Dr. Octopus, un maravilloso genio malvado que cobra vida de la mano del fenomenal Alfred Molina y unos efectos especiales ganadores de premios. Con un villano más siniestro y cautivador, una mejor fotografía y escenas de acción más emocionantes, es claro por qué esta secuela supera a la original. Es algo común que la tercera película de una serie no esté a la altura de las otras. Estamos hablando de ti, Peter Parker Emo, por lo que la segunda es la mejor de esta trilogía. ¿Cómo puedes seguir los pasos de una obra maestra del cine? Claro, The Godfather es un logro admirable y nadie puede negarlo, pero The Godfather Part II es simplemente una masterclass en narrativa. La película juxtapone la evolución de la ahora líder de la mafia Michael Corleone, con el origen de Vito, su padre, a inicios del siglo XX. Al mismo tiempo, la película está repleta de temas familiares que se sienten más fuertes y reflexivos. El ascenso al poder de Vito se ve reflejado en el descenso y corrupción de Michael, para luego terminar con un final que nos deja completamente satisfechos. Desde el punto de vista de los premios, la parte 2 se llevó 6 Oscar a casa, cuando la original solamente logró obtener 3, además de ser la primer secuela en ganar el premio a Mejor Película. Número 4. The Dark Knight. Batman Begins establece el tono oscuro que definió esta trilogía de Christopher Nolan, pero la secuela lo perfecciona. Añadan una actuación legendaria por parte de Heath Ledger, y tienen una de las mejores películas basadas en cómics de la historia. The Dark Knight incluso trasciende el género de superhéroes, y es considerada como un magnífico thriller policiaco. Las secuencias de acción fueron grabadas con efectos prácticos casi en su totalidad, con el fin de darle más realismo, algo que ninguna otra película de su tipo ha logrado igualar. La desafortunada Ripley tiene que pelear una vez más contra los xenomorfos en esta secuela repleta de acción de la aclamada serie de horror y ciencia ficción de Ridley Scott. Hay más aliens, más armas, más frases clásicas, y de alguna forma, aún más sustos que en la primera película. ¿Debió ser algo increíblemente difícil superar una película que es considerada como una obra maestra del cine? Pero James Cameron toma los mejores elementos del primer filme, los eleva y convierte todo en una de las mejores películas de acción de los 80. No te vas a ir tan largo, Alan. Número 2 Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back Aunque A New Hope recibió mejores críticas durante su lanzamiento, la segunda película de la trilogía original de esta ópera espacial es considerada como la mejor de toda la serie. Su estilo artístico, sus personajes y sus diálogos tan icónicos crearon la base para toda una generación de directores y tiene una historia más intrigante que la mayoría de las películas de su época. Es uno de los filmes más exitosos de la historia, y es recordado por muchas razones, incluido el giro inesperado en el último acto. Estamos seguros de que saben de lo que estamos hablando, y esto es porque la película se encuentra en todos lados. Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas mejoradas menciones honoríficas. Annabelle Creation Más aterradora que su predecesora ¿Qué necesitas? ¡Tu alma! Hot Shots Part Deux Hasta el nombre es más divertido. ¡Te amo en Wall Street! The Wolverine Mucho mejor que su origen Rush Hour 2 El concepto funciona mejor del otro lado del mundo Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1 Terminator 2 Judgment Day James Cameron, una vez más, toma una ya fenomenal película y logra hacerla mejor. La T-1000 tiene los mismos filos que yo. La T-1000 sabe lo que yo sé. La T-1000 sabe lo que yo. 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 No me importa si tenemos que stopper. La primera, Terminator, básicamente es una película de horror y acecho, pero la segunda se convierte en la película de acción por excelencia. El T-1000 es uno de los villanos más aterradores de la historia y las imágenes por computadora que fueron utilizadas para crear al personaje revolucionaron los efectos especiales en toda la industria. Este filme se llevó a casa cuatro premios de la Academia, los cuales reconocen el gran trabajo que realizó esta película al expandir la historia de la original. Además de ser un excelente trabajo de dirección. Y bueno, ¿qué otra franquicia ha convertido al villano original en el héroe de una forma tan convincente como esta? No hay nada más que decir. Hasta la vista, baby. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu secuela favorita? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.